Hola que tal amigos, bienvenidos a CompuFriends OEM Pues esta vez tengo un celular que nos pide cuenta Y es un Samsung SMG570M Entonces bien, primero que todo vamos a darle a iniciar Y nos vamos a conectar a nuestra red wifi Que es la primera opción, listo En la segunda opción nos dice que debemos pulsar con dos dedos hasta activar el talval Entonces lo que vamos a hacer es darle atrás Y vamos a oprimir con dos deditos el celular, listo, lo tenemos Entonces, hasta que nos salga este diálogo Listo, entonces en el diálogo no lo deben de soltar, listo Entonces hasta que se active el talval, le damos atrás En la tercera debemos dibujar una L Entonces la L la dibujamos desde el signo de admiración Hasta iniciar, listo Dibujamos la L, tal cual como está Le damos la opción configuración talval Que es la cuarta opción, listo Configuración talval, le damos un clic Generalmente para escoger las opciones le damos con dos dedos Oprimimos la opción, vale Una vez estando acá Pues oprimimos tres veces la tecla home La tecla home es este botoncito que está en el centro Y lo oprimimos tres veces Listo, ahí ya debe haberse deshabilitado el talval Listo, entonces bajamos hacia abajo No, no, se nos activa uno, dos, tres Listo Entonces Estando acá Le damos la opción ayuda y comentarios Ayuda y comentarios Acá le damos un clic En la séptima Le damos, damos clic En Head Start Entonces le damos un clic Le damos un clic acá Y le damos un clic en el enlace, vale En el de YouTube Ahí se nos aparecerá YouTube Bueno, entonces una vez estando acá en YouTube Lo que vamos a hacer es bajar Vamos a seguir con esta leyenda Listo, entonces Le damos clic en Usuario Configuración Acerca de Condiciones del servicio de YouTube Le damos un clic en la URL Y escribimos el enlace que les dejaré acá Listo, entonces En mi caso yo lo voy a borrar Yo ya lo tengo copiado Lo pegamos Y le damos ir Listo Le damos blog Si nos sale esta pantallita Le damos blog Listo Esperamos los 5 segundos Saltar publicidad Estando en la navegación de Mega Le damos clic en los 3 puntos En la pestañita de arriba Y le decimos sitio de escritorio Podría descargarse rápidamente Entonces Le damos clic en Dolor Listo Esperen Se activó Topac Mega Tutorial de Topac Listo Entonces Le damos recargar Y le damos Dolor Descargamos Esta aplicación Esta APK Listo Que es la que nos sirve Para nosotros Activar la depuración Listo Entonces le damos clic En favoritos Acá Un clic Le damos clic En la pestaña historial Listo Historial de descargas Y Le damos Y instalamos Esta aplicación La he descargado Dos veces Por lo que Es una enseñanza Que les estoy dando ¿Vale? Entonces Le damos un clic Configuración Orígenes desconocidos Aceptar Instalar Listo Pues Este proceso Ahí ya no está Porque Es un proceso Muy fácil De hacer No creo Que necesiten La ayuda Ya para Finalizar Le damos Abrir Copiamos Todo este Código Le damos Copiar Todo Cargamos El Launch Calculator Le damos Clic Y pegamos Todo lo que Hemos copiado Listo Démosla atrás Listo Entonces Copiar Y le damos Pegar Listo Quitamos El más Lo quitamos Una vez Y volvemos Y lo agregamos Listo Ahí nos aparece La opción De R Parcel Model Listo Entonces le damos Asterisco Numeral 0808 Numeral Le damos La última opción Que es DM Más ACM Más ADB Listo No sé si lo alcanzan A notar Pero es La última opción Después de ahí Le damos Reboot O sea Reiniciamos Listo Le damos Reboot Reiniciamos Y esperamos A que se nos Inicie el programa Después de esto Debemos Venga Miramos Venga Corremos Un momentico Por allá Acá Más o menos Entonces Mientras Carga La El Samsung Pues el teléfono Pues nos vamos Acá En descargas FRP Voy a copiar Esta carpeta La voy a dejar En el escritorio Para Tener un acceso Más rápido A ella ¿Vale? Listo Entonces Abrimos FRP Yo les dejaré Los ADB Driver Que es para El celular Este es para La aplicación Que nosotros Hemos instalado El celular Listo Debemos Hacer una Conexión Voy a Darle Clic Derecho Le voy a dar Clic Derecho Extraer En AFRP Doble Clic Doble Clic Y listo Ya lo tengo Preparado Entonces Acá en el Celular Lo vamos a Empezar A conectar Listo Lo vamos a Conectar A que no lo Reconozca La PC ¿Vale? Listo A que no lo Reconozca La PC Listo Esperamos A que nos Cargue Los Controladores Y le damos Clic Derecho Ejecutar Como Administrador Le decimos Que si ¿Vale? Parece Que no nos Ha resultado Le damos Clic Volvemos Intentamos No tenemos El 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 driver Instalado Para que no Reconozca Este programa Entonces Lo que Debemos Hacer Es darle ADB Driver Extraer Aquí ADB Driver No 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 Dice Instala Nets 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 Muy bien Esperamos A que Se nos Instale Esta Aplicación ¿Vale? Una vez Instalado El programa Le damos Cerrar Le damos Atrás Habilitamos Esto Tiene Que Estar Encendido ¿Vale? El celular Entonces Regresamos Regresamos Intentamos El derecho A ejecutar Como Administrador Le decimos Que Si El Normalmente Nos Tiene Que Salir Una Leyenda De Que No Soporta El Listo Le damos Doble Click Y Continuar Listo Le decimos Permitir Acá En El Celular Nos Aparece Una Leyenda Le damos Permitir Aceptar Y volvemos Y le damos Doble Click A FRP Esperamos Y listo Ya nos quitó La cuenta Listo Y ahí como Nos ha quitado La cuenta Entonces Le decimos Iniciar Le damos Flecha Abajo Espere Le damos Flechita Abajo Entonces Venga a ver Le damos Flechita Abajo Le damos Omitir Omitir Abajo Flechita Abajo Finalizar Rechazar Y listo Amigos Ya está Quitada La cuenta Pues Si les sirvió Pues Dale like Al video Y pues Espero Su respuesta Vale Entonces Suscribanse A mi canal Y pues Bien amigos Eso es todo Ya hemos quitado La cuenta Esto Vale ¿Vale?